La bolsa de Hong Kong afirmó este miércoles que las tasas de intercambio cayeron un 21% hasta los 952 millones de dólares hongkongeses en la primera mitad de este año. Esto se produce mientras las cuotas de cotización crecieron un 6,7% hasta los 475 millones en el mismo periodo. Los analistas creen que el incremento es el resultado del mayor número de compañías en bolsa. Por su parte, la bolsa de valores de Hong Kong HKEX logró un beneficio neto de 5.210 millones de dólares hongkoneses en los primeros seis meses del año, lo que supone un incremento de 3% interanual. La bolsa también aseguró que los mercados continúan sensibles a la incertidumbre por pendientes de Estados Unidos de un posible Brexit sin acuerdo y de los recientes disturbios en Hong Kong.